Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Martínez, una de las voces oficiales de Radio Scom Online. A continuación, presento algo de mi trabajo. Esto es lo que me gusta de Radio Scom Online. El no saber que va a ocurrir una emisora con un estilo diferente. Una emisora con un estilo diferente. Santa Marta, distrito turístico, cultural e histórico. Capital del departamento del Magdalena. En el 2003, todos los goles de la Copa Mustang con el sonido insuperable. El relato de Héctor Manuel Ramírez Alturo. En el área del Venga de Pierroturda, lo vendió el golazo. La mejor estación online de todos los tiempos. Radio Scom Online. Tempus, de lojería, elegancia, calidad y prestigio. Platería nacional e italiana. Somos importadores directos. Radio Scom, rinde homenaje a los símbolos patrios. A continuación, el himno nacional de la República de Colombia. El amor se expresa con una serenata. Serenata, todos los domingos de 6 a 7 de la noche. Aquí, en la familia Cosmovisión, Latin Family Channel. Ahora, llegó al oriente antioqueño. El sistema más moderno para purificar el agua. No gaste más dinero. Solo con el purificador de agua a confort modern, usted verá excelentes resultados. Escuchas Radio Scom Online. Una emisora con un estilo diferente. Un estilo diferente. Soy Leonardo Martínez. Leonardo Martínez.